Vemos a Adolfo Bolívar con información en vivo. ¿Qué está ocurriendo, Adolfo? Cuéntanos. Lo que faltaba, Alicia, Fátima, ¿cómo estaban? Sabían que el bloqueo de carretera no solamente está dejando un costo social de vías, un costo económico, sino que ahora también podría dejar sin agua a Purimac, a Cusco, a Huaraz, a Puno. Bueno, estamos en SUNAS, el regulador de agua potable, Camillacu Centro de Análisis y Monitoreo de la Información de Agua Potable. ¡Ojo! ¡Sin agua potable! ¿Por qué? Me encuentro precisamente con el presidente de SUNAS, don Mauro Gutiérrez. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Apurimac, Arequipa, Cusco, Huaraz y Puno corren riesgo de quedarse sin agua potable, don Mauro? Muy buenos días, ¿no? Desde el Centro de Monitoreo de la SUNAS, lo que estamos haciendo es un seguimiento del nivel de los stocks de los insumos, ¿no? Aquí. Ahí está. Gracias, señor. Disculpe. Por ejemplo, estamos observando, acá hemos hecho un seguimiento de los niveles de los insumos y de los accesos de vía carretera a estas zonas. Como te mencionaba, existen en el país 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Sin embargo, las que se encuentran en Apurimac, Arequipa, Cusco, Huaraz y Puno presentan un mayor nivel de crítica. Don Mauro, ¿el problema, por qué estás, el riesgo de que Apurimac, Arequipa, Cusco, Huaraz y Puno se queden sin agua potable, se debe, y que tiene que ver con las carreteras, a que los insumos químicos de potabilización del agua no están llegando? Como bien has mencionado, ¿no? Hay ciertos insumos que por su naturaleza no pueden ser trasladados por vía aérea, tienen que ser trasladados por vía terrestre, ¿no? Acá lo que hemos hecho es una clasificación de zonas en función de los niveles de stock. Los que están en rojo son zonas con stock menores a 15 días, las que están en zona ámbar son zonas o empresas prestadoras con insumos entre 15 a 30 días y los que están en verde son zonas que tienen insumos de hasta por encima de 30 días. Ahora, cuando habla de quedarse sin agua potable, es decir, ahorita hay agua potable en estas regiones, ¿para cuánto tiempo tienen, sin necesidad de alarmar, obviamente, a la población, el riesgo de que estos insumos no lleguen, ¿para cuánto tiempo deja hasta ahora con agua a estas regiones? Como bien has señalado, no hay que alertar, ¿no? Esto es un llamado a la población y a los actores sociales con el propósito de hacer las aperturas de las vías. En estas empresas que se encuentran en estas zonas, tienen insumos para aproximadamente para menos de 15 días. Para menos de 15 días. Ahora, muchos se preguntarán, Alicia, Fátima, en este momento no puedo escuchar, no tengo el retorno, pero, ¿por qué si estos insumos no pueden llegar por tierra, ya que las carreteras están bloqueadas en el sur en ciertos tramos, ¿por qué no son llevadas por aire? Bueno, muchos insumos son gases, ¿no? Por ejemplo, el caso del cloro es un gas. Pensemos que es como un globo. Las personas que han ido a un avión sienten cuando están en el aire, ¿no? A veces sienten molestias en los oídos. Eso es debido a que el gas se expande. Entonces, lo mismo pasa con llevar un balón de cloro en un avión. No se podría hacer porque es muy riesgoso. Por eso son materiales que son clasificados como materiales peligrosos para ser transportados por vía aérea. Alicia, Fátima, ahora sí creo que tengo la comunicación, he retomado la comunicación con ustedes. Si habían hecho alguna pregunta, esta es una central de monitoreo y lo que advierten precisamente en ZUNAS es que regiones en el Perú podrían correr el riesgo de quedarse sin agua potable, precisamente porque estos insumos químicos no llegan a estas regiones. Las escucho. Sí, Adolfo, puntualmente también sobre la región Lima, comprendiendo además que se encuentra allí un tercio de los habitantes del país. ¿Hay algún riesgo próximo? En Lima, en el caso de Lima, la mayoría de los proveedores están en la ciudad de Lima. En Lima, como estamos viendo, tienen un nivel de stock suficiente, no hay un riesgo para el caso de la ciudad de Lima. Entre regiones, digamos, ¿no podrían ayudarse dando la mano para llegar con estos insumos químicos? Claro. Es decir, si de Lima no pueden llegar. No, eso es efectivamente lo que sucede. Eso es lo que se está tratando de hacer. Por ejemplo, si nosotros vemos el caso de Puno, en el caso de Puno existen cinco empresas. Tenemos la empresa que brinda el servicio en Puno, en Juliaca, otra que brinda en Ayaviri, en Alzangar. Se están tratando de realizar las coordinaciones, pero las vías están bloqueadas. Mauro, muchísimas gracias. Mientras tanto, se espera el desbloqueo de las vías para que lleguen estos insumos. Y número dos, a racionar el agua en estas regiones, por si acaso adelante. A ser responsables y cuidadosos, guardando y racionalizando el agua sin malgastarla, porque definitivamente todavía la cosa está bastante complicada. Muchísimas gracias, Adolfo Bolívar, por la información en vivo. ¿Qué ven ahora? Los deportes. El bloque de la latina noticias.